Si el Señor, ayuda a mis hermanos que están pasando momentos difíciles, padre bueno Hermano y hermana, si tú estás enfermo declaras de sano hasta ahora y le perdóname Señor Dime ayúdame, ayúdame Señor, tú estás dispuesto a ayudar a mis hermanos y hermanas Así es, en esta hermosa hora, así es, hay una confusión de Dios en tu cielo Perdóname, perdóname, perdóname Señor Jesús Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor Jesús Sáname, sáname, sáname Señor Jesús Perdóname, perdóname Señor Jesús Perdóname, perdóname Señor Jesús Pero si es hermano, pero si es hermana Dile perdóname Señor, perdóname, dile Quizás estás blasfemado contra Dios, quizás has dicho ya no puedo seguir Dile perdóname, perdóname Señor Dile ayúdame tú que te ha pasado un momento difícil Ha llegado a la lucha, a la tierra, a la crítica Dile ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Perdóname Perdóname Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor Jesús Sálame 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 Señor Jesús Sálame 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 Sálame